Warner amaneció el día de hoy con muy malas noticias y esto debido a que los dos actores principales tienen problemas con la compañía. Primero comenzaremos con Ben Affleck, según un reportero de la revista Fobres, el actor Ben Affleck, quien actualmente le está dando vida al personaje de Bruce Wayne y de Batman, se encuentra completamente fuera de los proyectos de DC, lo cual significa que jamás volverá a utilizar el traje de Batman. Sinceramente, este movimiento dentro del universo extendido de DC es muy pero muy tedioso, debido a que el público quizá confunda con que Batman sea otro Batman y como podrían hacer los actores dentro de la película para que acepten al siguiente actor. Hasta este punto notamos que Warner se encuentra en un gran desequilibrio, tipo como que hace estar en equipo y cada quien hace lo que quiere. Por cierto, hay que notar que las películas del universo extendido de DC se han ido transformando y se han vuelto más ligeras y coloridas de lo que por un principio eran. Como Batman contra Superman era un poco más oscura, hasta ahora la película de la liga de la justicia y así van renovando cada vez más. Y esperan, aún DC no ha terminado. Para rematar qué tan mal está Warner con sus proyectos, se menciona que el actor Henry Cavill, quien le da vida al personaje de Superman en el live action, tuvo un gran éxito en taquillas y críticas por la película de Misión Imposible 6. Tanto fue el gran éxito que tuvo, que ahora Henry y sus representantes se encuentran en fuertes negociaciones para que le otorguen un aumento de salario para regresar e interpretar a Superman. Por otro lado, en internet, Henry Cavill está siendo considerado para reemplazar a Daniel Craig y próximamente podríamos ver a Henry Cavill como el nuevo agente 007. Me gustaría saber tu opinión sobre cómo ves el fracaso de Warner si se está acercando cada vez más. Regálame un gran batitulo arriba, apóyame compartiendo este video con tus amigos, suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes. Este fue un video hecho por Wiltur y sin nada más por el momento, soy Wiltur, hasta la próxima.